ok mi gente estamos activos aquí en el estudio de dj albert produciendo el nuevo tema nuevo paro musical del escuadrón amor verdadero para que le lleguen que lo que a la toda gente linda a la jeva ya sabe que lo que estamos activo aquí el tipo de la casa radical boy activo a los 15 el papá verdadero el verdadero justin el fantástico por allá atrás dj albert produciendo uno que no se queda atrás y estamos produciendo en un beat de manuel flaquito así que ya lo saben mi gente lléguenle a esto a ver si le gusta oye mami si lo que siento por ti no es amor verdadero entonces te darás cuenta de lo que es en esta canción amame que yo a ti te amaré y siempre a tu lado estaré pa' que revivamos el ayer yeah yeah porque nuestro amor es verdadero único valiente y sincero quiero demostrarte que te quiero uo dzisiaj uoooooooooooh minutos sin verte, si no te tengo aquí yo prefiero la muerte, nada de lo que hago resulta interesante si no estas a mi lado en este instante, para amarte y besarte, tenerte por siempre, por siempre abrazarte, se que fui un idiota y traté de ignorarte, pero mi corazón me ha dejado de amarte, quiero estar junto a ti mañana noche y día, si ti mi vida se encuentra vacía, los días se tornan grises, vuelve conmigo, seamos felices, recuerdo tu mirada cuando yo te hablaba, en el oído me decías que tu me amabas, tu voz se me quedó grabada, y tus caricias se me quedan tatuadas, yo quiero tenerte a mi lado otra vez, y sentir todo tu cuerpo sobre mi piel, tenerte conmigo, no quiero soltarte, de mi corazón, no puedo sacarte, aquellos momentos que son tan profundos, que agarrados de las manos caminamos juntos, contigo mi vida estaré hasta la muerte, lucharé, lucharé, hasta que pueda tenerlo, amaré que yo a ti te amaré, y siempre a tu lado estaré, pa' que revivamos el ayer, y él, y él, porque nuestro amor es verdadero, único, valiente y sincero, quiero demostrarte que te quiero si tú supieras cómo me duele pensar en aquellas cosas que yo hice mal, cómo me duele que no sé, no vete, y no podré te besar, me pregunto qué mal fue que cause para tu depresión merece, si tú supieras cómo soy, no dudarías en volver pienso, por más que trato no comprendo, cómo argumento este sufrimiento, porque las nubes se forman en el cielo, y vivo en el tormento de tu recuerdo un recuerdo que no se borra, y como nosotros va a vivir nuestra historia un recuerdo que no se borra, y como nosotros va a vivir nuestra historia amame que yo a ti te amaré, y siempre a tu lado estaré, pa' que revivamos el ayer, y él, y él porque nuestro amor es verdadero, único, valiente y sincero, quiero demostrarte que te quiero amor verdadero, es lo que me hace despertar todos los días y pensar en ti con sentimiento y escuadrón así que ya lo saben mi gente, eso es lo nuevo del escuadrón, nuevo palo musical, amor verdadero DJ Albre produciendo, el escuadrón en la casa, Justin el Fantástico